Hola, en este video resolvemos el desafío 26 de nuestro libro de desafíos matemáticos de sexto grado titulado Rápido y Correcto. Vamos a leer el desafío. Una fábrica de dulces utiliza diferentes tamaños de bolsas para empacar sus productos. Para el menudeo utiliza bolsas con 10 dulces. Para el medio mayoreo utiliza bolsas con 100 dulces. Y para el mayoreo utiliza bolsas con 1000 dulces. En la tabla se ha registrado la producción de dulces de dos días. Y bueno, como podrás notar, se nos muestra cuántas bolsas se han llenado de cada uno de los dulces. Y en la parte derecha nos indica qué número de dulces en cada una de las bolsas. Por ejemplo, se han llenado 3 bolsas de caramelos de fresa con 100 dulces cada una. 17 bolsas de 10 caramelos de limón, 4 bolsas de 1000 chicles, 36 bolsas de 10 chiclosos y así con cada uno de los elementos de nuestra tabla. Ahora bien, vamos a ver qué nos pide el desafío. Y precisamente nos menciona, sin hacer operaciones, ¿de cuál dulce creen que se elaboró mayor cantidad? Recuerda que en este caso, pues aquí no habrá respuestas correctas, puesto que te están preguntando cuál dulce crees. Y después vas a mencionar cuál es el que tú consideras que se ha fabricado en menor cantidad. Entonces, te invito a que observes nuevamente la tabla y sin realizar ninguna operación, procures identificar cuál de todos estos dulces consideras que se ha vendido más y cuál el que se ha vendido menos. Espero que ya hayas elegido el dulce que tú consideras que se ha vendido más y el dulce que consideras que se ha vendido menos. Ahora, como nos solicita el desafío, vamos a realizar las operaciones necesarias y vamos a comprobar si tus respuestas son correctas. Para ello, vamos a realizar multiplicaciones. ¿Y cómo sabemos que son multiplicaciones? Bueno, pues porque como mencionamos, en cada una de las bolsas hay cierta cantidad. Así que como es un número repetitivo y para no estar sumando tantas veces el mismo número, para simplificar ese tipo de operaciones utilizamos la multiplicación. Es decir, vamos a multiplicar el total de bolsas por el número de dulces en cada bolsa. Pero espera, también tenemos una forma más de simplificar estas operaciones y que no tengamos que estar escribiendo, por ejemplo, 100 por 3, 17 por 10, etc. Y esa forma es la siguiente. Recuerda que como mencionamos en videos anteriores, cuando tenemos un número que se multiplica por 100, 10, 1000, 10,000, 100,000, etc. Es decir, un número que se compone por una unidad y uno o más ceros. Lo que podemos hacer para facilitar nuestro cálculo mental es lo siguiente. Tenemos que anotar el mismo número, por ejemplo, en este caso 3, y después agregarle la cantidad de ceros que tenga el multiplicador. Por ejemplo, en el caso del 100, son dos ceros, así que 3 por 100 serían 300. Vamos con 17 por 10, 17 por 10, cuenta cuántos ceros hay, es 1, le agregamos un 0 y entonces 17 por 10 serían 170. Y esto mismo vamos a realizar con los siguientes números. Recuerda, cuenta los ceros que tiene cada uno de los multiplicadores, 10, 100 o 1000, y agrégaselos al total de bolsas llenas para que obtengas tus resultados más rápido. Pon pausa al video, realiza esta actividad y vuelvo en un momento para que comparemos tus respuestas y verifiques si estabas en lo correcto o no. Y bueno, pues muy bien, como podrás ver, entonces 3 por 100 son 300, 17 por 10 tiene un 0, serían 170, 4 por 1000 se le agregan tres ceros y nos quedaría 4000, 36 por 10 se agrega un 0 y sería 360, 23 por 100 se agrega un 0 y sería 2300, 25 por 10 se agrega un 0 y quedarían 250, 81 por 100 se le agregarían dos ceros y nos quedaría 8100, 25 por 100 se agrega un 0 y nos quedaría 2500 y finalmente 24 por 10 se agregaría un 0 y nos quedaría 240. Y bueno, de esta forma, ahora sí ya podemos saber qué dulce fue el que se vendió más. Y te darás cuenta que fue el dulce de tamarindo, ya que fueron 8100 piezas en total. Y ahora, ¿cuál fue el dulce que se vendió menos? Exacto, sería el caramelo de limón con 170, por lo tanto, en nuestra página deberíamos haber respondido que el dulce de tamarindo fue el que se vendió más y que el caramelo de limón fue el que se vendió menos. Por último, en este desafío vamos a realizar lo siguiente, vamos a buscar una pareja, en este caso si no tienes una pareja, trabájalo conmigo. Y vas a resolver todas estas multiplicaciones de la tabla. Nos menciona aquí, dice, se trata de saber cuál resuelve correctamente en el menor tiempo y la primer pareja que termine, en este caso tú, dirás alto cuando lo hayas hecho. Ahora bien, revisen si los resultados sean correctos. Entonces, realiza estos cálculos mentales de la forma más rápida posible. Vas a poner pausa al video y en cuanto termines, le pondrás play para que verifiques si has respondido de forma correcta. Nuevamente, recuerda estar muy pendiente de la cantidad de ceros que tiene cada uno de los multiplicadores, para que a partir de eso encuentres tu resultado más rápido. Y bien, es tiempo entonces de realizar este desafío. Recuerda, pon pausa al video y vuelvo en un momento para que revises tus respuestas. Muy bien, ahora vamos a observar las cantidades. Recuerda, en el caso del 10 agregamos un cero, cuando es 100 agregamos dos ceros, cuando es 1,000 tres ceros y cuando es 10,000 cuatro ceros. Así que tus números debieron haber quedado de la siguiente forma. 4 por 10, 40. Por 100, 400. Por 1,000, 4,000. Y por 10,000, 40,000. 12 por 10, 120 por 100, 1,200 por 1,000, 12,000. Y por 10,000, 120,000. 145 por 10, 1,450 por 100, 14,500 por 1,000, 145,000. Y por 10,000, 1,450,000. 9 por 10, 90 por 100, 900 por 1,900 por 1,000, 9,000 y por 10,000, 90,000. 36 por 10, 360 por 100, 3,600 por 1,000, 36,000 y por 10,000, 360,000. Y finalmente, 204 por 10, 2,040 por 100, 20,400 por 1,000, 204,000 y por 10,000, 2,040,000. Y nota cómo se sigue nuevamente y como ya lo mencionábamos, un patrón. En este caso, cuando multipliquemos por 10, se agrega un 0 a los números que ya teníamos como base. Cuando sea 100, agregaremos dos ceros a cada uno de los números que ya teníamos como base. Cuando sea 1,000 serán tres ceros y cuando sean 10,000 serán cuatro ceros. Cuando sea 100,000 serían cinco y así sucesivamente. Espero que hayas tenido todas tus respuestas correctas. Si no es así, recuerda continuar practicando cálculo mental con este tipo de multiplicadores. Asimismo, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.